No le quepa la menor duda que este país va a respetar la normativa internacional, las leyes internacionales, que es lo que hacemos siempre. España va a respetar las leyes internacionales. Es un buque con bandera española y no se preocupen las personas que van en ese buque, que tendrán un puerto de acogida. Gracias por ver el video.